Pues no se sabe, porque en el camino hay dos cosas, una de ganar y una de perder. ¿Quién llega o se queda? ¿Quién llega? Vivimos en el territorio centroamericano, tenemos libre acceso y libre tránsito de personas, siempre y cuando haya un registro adecuado en las instancias migratorias. Se ha facilitado en donde puedan dormir, en donde puedan comer, incluso alimentación para ellos. Durante el transcurso han sido acompañados por el Ministerio de Salud. Vienen familias enteras dejando sus familias y justamente la gente de Honduras hoy está abandonada el país por dos razones fundamentales. Primero, porque existe la violencia que se ha generalizado y en segundo lugar la pobreza y que las políticas públicas no han dado respuestas al desarrollo humano integral de las personas. Aquí estamos cooperando y precisamente el Vicepresidente Pence me llamó ayer dos veces, hablamos dos veces con él y precisamente hablamos de las condiciones en las que nosotros podíamos apoyar el tema migratorio. Hemos estado en conversación constante con el Presidente Juan Orlando Hernández de Honduras para poder pensar en un retorno lo más cómodo, factible y humano posible para aquellas personas que quieran regresar. Nosotros hemos mantenido las conversaciones al nivel que deben tener los países. Ninguna ayuda puede ser condicionada, ni ninguna ayuda puede ser exigida. En base a ese tipo de administración, nosotros hemos sido muy dignos. No aceptamos condiciones, no ponemos condiciones. Lo que sí es, aceptamos nuestras responsabilidades y vamos a priorizar lo que nuestras leyes dicen. No, 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 no. ¡Esperto! No, 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 no! No, 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 no. ¿Levóme a eso, ¿y más? ¡Pues lo poco! Lo que dices, no vamos a otro lado, ¿No? Sí, pero va a tener un carro. Sí, pero va a tener un carro. ¡Gracias!